Bueno bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Danis y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de la serie de Nexus y los Arcanos en GTA Roleplay y es que tenemos en el servidor de origen, tenemos un crossover, un crossover muy muy chulo que ya se había dado antes pero hacía tiempo que no se daba y es que el streamer Tanizen pues como sabéis es amiguete de Nexus y también está en el servidor interpretando a un pandillero llamado Jerón creo que es Jerón, a ver si me vais a afunar porque lo digo mal, la verdad es que Tanizen nos gusta bastante pero le vemos poco, tenemos que verle más lo que pasa es que la vida no nos da, no nos da, vamos a ver esta interacción entre ambos ya que Nexus con su personaje Harry Callahan se ha infiltrado en la policía y ha hecho unas poquitas travesuras que tienen que ver con el amigo Jerón con el personaje que interpreta Tanizen, vamos a verlo y vamos a comentarlo como siempre, vamos allá ¿Tú tienes multas? Yo sí, yo no, yo tengo todo pagado ¿Por qué me han puesto una multa de 5 pavos? ¿Hola? Hijos de puta Oye, esa boquita Se habrán equivocado, va, ha sido el Nexus fijo, tío, hijo de puta Oye Vi su miniatura, que va a hacerse pasar por un polio o algo así, será hijo de puta Ha sido el Nexus fijo, menudo hijo de perra, tío O sea, yo no lo sé y sé, eh, pero sé que ha sido él porque es un puto troll y le acabo de llamar Es un hijo de perra No puedes ver el motivo de la multa, tío Pero bueno, espérate, tengo una manera de averiguarlo, vamos a reírnos un rato, espérate ¿Qué pasa jefe? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Oye, necesito consultarte algo Dime Me han puesto una multa de 5 pavos, tío, y no sé de qué coño es, tú puedes mirarme de qué coño es, tío Que te han puesto una multa de 5 pavos Sí, tío ¿Es en alguna cuota de algo, alguna tarifa del seguro de algún coche o algo? A ver, déjame revisar Sí, revísame, revísame O sea que, eh, Tanizen también tiene contactos dentro de la poli O sea, la poli está totalmente corrompida Son unos sapos corruptos Bro, qué cosa más rara, bro No hay ni Cristo aquí Pues el caso es que no me sale que tenga... Yo, que me están comprando más caros que en el barrio Ah, sí, 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 sí ¿Y qué pone? Qué buen negocio ¿Qué es? ¿Suplantación de identidad? ¿Qué cojones? ¿Cómo que suplantación de identidad? Ay, díale, no me están comprando nada Suplantación de identidad En realidad se llama Lamar ¿Qué cojones es esto? ¿Quién coño es? ¿Quién coño es? No me rechazó, así que pendiente ¿Quién te ha puesto? ¿Quién has dicho? ¿Qué coño es este, tío? No, no me rechazó Te voy a buscar hierba, vale Espérate, que voy a pagar un par de broncas por comisaría Y está hablando con un poli Y le están diciendo por radio que van a buscar hierba Estos son roles del año ¿Qué has dicho Harry? Si estoy yo o no estoy yo Da igual ¿Qué sabía yo que sé cómo se llama? ¿Esté o no estoy yo? Bueno, pues nada Una moto, una vaina Pasándola allí ¡Hijo de puta! Hijo de la gran Sí, sí Espera, ¿qué ponía en el teléfono? Lamar, ¿cómo se llama? Lamar, ¿no? Pues ya está ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Te llamé antes ¿Qué pasa, Leroy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu boda? ¿Bien? Leroy Y yo le he llamado el Gerón También, venga Otro más Eh, bueno Lamar, Lamar Quedamos en Lamar Un poco accidentada, la verdad Lamar, ¿me oyes? ¿Te llamó Lamar? Sí ¿Se ha cortado? Sí, sí, dime Si está bien la novia, hermano Tu mujer Bueno Digásemos que Recibió una dosis de plomo Pero está bien O sea, murió No, no No, no, está bien Pequeño inciso Lamar Estaba invitado a la boda De Harry Mini Pero yo creo que Por no interferir en el rol Eh Y por no O sea Por elegancia, más que nada Pues no quiso acudir O lo igual no pudo Pero Sabéis, ¿no? Cositas Vale No le voy a liar ¿Tú ves quién ha sido tu mujer ya? Estoy bajando Sí, sí Sé quién ha sido ¿Has dicho que ya no es tu mujer? No ¿Ya estás divorciado? Joder, macho Sí que es uno de los matrimonios hoy en día Cago en la hostia No, no ha sido por eso Ha sido por otra cosa Otra cosa Te ha engañao Bueno, ya te contaré No, no Eso fue la otra La Summer Eso fue Ah, bueno Summer, bueno En fin Retóxica Uy, mira Oye Tú no me habrás denunciado, ¿no? Pedazo de hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Escúchame, que me ha llegado una multa aquí De cinco pavos Y yo estaba en la calle tan tranquilo Y he llamado a un policía que conozco Y le dije Oye, ¿quién coño me ha puesto una multa de cinco dólares? Y me ha dicho Sí, te han puesto una multa por suplantación de identidad Pone aquí que te llamas Labán, en realidad ¿No habrás sido tú que me has denunciado, hijo de puta? Pues no, no La verdad que no La verdad que no Estoy aquí mirando los ordenadores Y... Eres tú el único de toda la puta ciudad Que me llama Labán Cabronazo Pues... La verdad que... ¿Cómo que estás mirando los ordenadores? Te lo puedo mirar en ordenador A ver Es que yo ahora soy policía Yo ahora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres qué? ¿Cómo que eres poli? Sí, sí Pues así que Vigila tu lenguaje, señorito ¿Eh? ¿Pero qué te has metido? ¿Algún programa de reinserción o algo? Oye, yo también quiero ser un buen día Soy cadete Soy cadete, ¿vale? ¿Pero cómo que eres? Cuidado con tus palabras Estás hablando con la ley ahora mismo Escúchame Si tienes más antecedentes que yo, cabrón Bueno Las cosas se pueden arreglar, ¿sabes? Hablando Puto Harry, estás loco, cabrón ¿Qué me oyes? Bueno Ya sabes cómo va la vida Se pueden hablar O siempre Puedes hackear el ordenador De la policía O sea, ya está Tiene muchas puertas, ¿sabes? Si sabes que le pego Que si sabes que le pego el tiro A tu mujer Y quieres que ajustemos las cuentas ¿Me avís a ti? Y lo buscamos al hijoputa ese A la pandillero total No, no te preocupes Sí sé quién ha sido Pero ha sido por despecho Mi otra mujer Mira, es que yo vivo en una telenovela La verdad Vivo en una telenovela Así soy Pues nada, gente, Harrelson Cuídese Y quítame esa puta multa, cabrón Pero si son 5 dólares Págalas, mata de mierda No voy a pagar 5 dólares Coño Como si me toquen perpetua No voy a pagarla Pues te meto otro de cargo Por gilipí Tu puta madre Eh, esa boca, niño Te voy a meter otro de cargo Te voy a meter como no la pagues En 10 minutos Escúchame, me pongo aquí A lanzar insultos Y te jodo vivo, eh No sea así, caballero Venga, adiós Que te den Venga Hijo de perra El puto Harry, tío Joder, la gran puta Joder, se ha enfadado Porque le he puesto la multa De 5 dólares Kenneth Bueno Hay que meterle otra A ver, vamos a ver la lura Pues ahí lo tenéis Momento divertido Evidentemente son 5 pavos O sea, no va a ningún lado Y Ya veis que se llevan bien A ver Tanizen Mejora ese lenguaje Niño Niño, eh Que no se dicen tacos Así que nada Que os ha parecido Espero que os haya gustado Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis No olvidéis de activar la campanita Para estar notificado De todo lo que subo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós